Música Señoras y señores, el servicio metodológico le informa El frente frío número 17 continúa su viaje lento sobre lo que es el litoral del Golfo de México Este sistema se hace acompañar de muy poca humedad y por lo tanto algunas precipitaciones que pudieran ser moderadas En Tamaulipas, en San Luis Potosí, en el estado de Tlaxcala, en Puebla muy aisladas Fuertes, sí, en Veracruz, en Tabasco, en el norte de Oaxaca y en el estado de Chiapas Más tarde, ya casi al final del día, podemos esperar alguna lluvia ligera y dispersa en Campeche, Yucatán Y el estado de Quintana Roo También el sistema de aire frío, la masa polar que generó y que sigue impulsando este sistema Domina todo el norte, todo el centro, todo el oriente de la República Mexicana Provoca temperaturas bajas, desde luego descenso de temperatura Mañanas muy frías, temperaturas bajas hasta 16 grados bajo cero en La Rosilla, en Durango Esto fue esta mañana y desde luego heladas, heladas intensas, no solamente en el norte Sino también en el centro con esta masa de aire polar El sistema continuará su viaje hacia el sureste, cubriendo todo el sureste Lo que es el Istmo y Golfo de Tehuantepec y después la península de Yucatán En tanto que todo el Pacífico, o casi todo el Pacífico, desde Baja California hasta el estado de Guerrero Se mantendrá un ambiente muy seco, muy soleado el cielo Y desde luego temperaturas muy, muy elevadas Le acabo de indicar la mínima, ahora le digo la máxima La máxima de 40 grados allá en Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla Son los dos valores extremos que se han registrado en las últimas horas en la República Mexicana Para la Ciudad de México esperaremos una temperatura máxima entre los 23 y 25 grados Celsius La mínima, la mínima de 4 a 5 grados esta misma mañana en la capital de la República Mexicana Sí habrá algunas heladas en zonas altas que abrazan la capital del país Pero en realidad seguiremos dominados por este sistema de aire frío Que también vendrá a provocar ligero, ligero ascenso de temperatura para la capital de la República Mexicana Le recuerdo también el norte, norte en Veracruz, norte en el Golfo de México En el Istmo y Golfo de Tehuantepec que puede alcanzar los 80 kilómetros por hora Es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional Síganos por Twitter, arroba huracán con agua Comisión Nacional del Agua